Y estamos con otro gran clásico, noveno turno, con el número uno, Chic Z, entrenador Becerra de Besley. Y con el número dos, vamos a salvar, entrenador Calvo de San Vicente. Los protagonistas se van para este gran clásico, mano a mano, se pone en acción. A la derecha de la imagen viene el número uno, Chic Z de Besley, por el centro de la pista. El número dos, vamos a salvar de San Vicente y en gran definición, va a ser victoria a pierna de corredor. De vamos a salvar el número dos, así ganaba el tordillo. Alegría para José Luis Calvo, para toda la barra de San Vicente, de San Pedro, de Villa Olores. Ganaba el número dos, vamos a salvar, con la excelente conducción de Junior Mendoza. Ahí hizo una muy buena largada Chic Z, sin embargo, promediando la competencia, comienza a alcanzar el número dos. Vamos a salvar, que en espectacular definición impone condiciones así, de esta manera. Ingresaba, vamos a salvar en el disco, ganaba con la alegría de José Luis Calvo, de Andrea, de toda la familia. Una barra espectacular de todos, San Vicente, San Pedro y Villa Olores, que festejaba la victoria de vamos a salvar. Un gran saludo también para la familia Becerra, de Chic Z, a toda la gente de Besley y de la provincia de San Luis. Aquí tiene otra repetición y le damos un clásico más para la inauguración del hípico San Cayetano en Quimilí. El Pochi, sí largo, Derli Clus, invitada a Martinita, para el 23 de octubre en Quimilí, provincia de Santiago del Estero.